¡Yeah, nacen! En ese momento era de San Antonio Spurs y hoy de LeBron James Pero sí soy fanático del baloncesto Y como soy fanático del baloncesto Me dolió lo de la mamba negra A mí me dolió, yo en un momento dado Tuvo que llorar porque Una persona tan grande como Kobe Bryant Como jugador, como padre Como una persona que Que hizo logros Sumamente impresionantes Su último partido Es histórico, o sea, el último partido Ese tipo, coger ese partido Contra Toronto Raptors Y meter más de 60 puntos, eso es increíble Ese fue el mejor Sello de despedida que una persona Atlética pudo darnos Y sin duda ese partido Que hizo Kobe Bryant como despedida Fue impresionante Nos dio ese último Juego contra Toronto Raptors Todos lo disfrutamos, todos Disfrutamos ese partido de Kobe Bryant Y todos los campeonatos de Kobe Bryant Todos lo disfrutábamos, lo quillaban y no lo molestaban Este video que voy a presentar Kobe Bryant estuvo en un programa de Estados Unidos Y ustedes saben que Kobe no tuvo hijos No tuvo varones Entonces Él decía, explicaba Por eso él Yo quiero que la gente vea Que tan cercano era Gigi De Kobe Bryant Porque Gigi era loca con el baloncesto Igual que él Y en este video Kobe Bryant Explicaba que una persona En la calle le decía Mira Kobe Cuando vas a tener un varón Para que lleve el legado tuyo Y que la niña Gigi La que falleció Lo interrumpía Y le decía Tranquilo Que ese legado Lo llevo yo Ese legado Me toca a mí Es impresionante Como la niña y Kobe Tenían esa comunicación A través de este deporte Tan impresionante Que es el baloncesto Que a todos nos encanta Que a todos nos gusta Que muchas veces Nos ha hecho Tener miles de emociones Por eso que la muerte de Kobe Bryant Nos duele tanto a las personas Porque Todos fuimos Todos hemos sido Somos fanáticos de este deporte Y nos sentimos como si ellos fueran nuestros Como si estuvieran cerca de nosotros Vamos a ver este video Donde Kobe Bryant explica Que su hija Le decía Que ella iba a seguir El legado de Kobe Bryant ¿Todo? 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 Ella lo hace Para sure ¿Todo? ¿Todo? I don't I mean This kid man Wouldn't that be great? Dude man I'm telling you The best thing The best thing that happens Is when we go out And fans will come up to me And she'll be standing next to me And they'll be like Hey you gotta have a boy UMV gotta have a boy Man Somebody carry on The tradition The legacy She's like Hoy Bueno es impresionante Volví a verlo Me da O sea me choca Volví a ver ese video Impresionante O sea Es fuerte Yo que tengo una niña O sea Ese amor Que a veces uno Ustedes no se imaginan El amor que a veces uno no tiene A los hijos Y cuando uno ve eso O sea Es fuerte Nada Continuamos con el más Del Toca de Mediodía Continuamos con el más del Toca de Mediodía